Hola, ¿qué tal? Les saluda el chef Omar Sandoval. Bienvenidos a Cocinando al próximo nivel con Royal Prestige. Y en esta ocasión platicaremos sobre las vinagretas y los aderezos. Los aderezos son salsas mezcladas que se utilizan para realzar y complementar el sabor de las comidas, generar humedad y textura, sobre todo brindarnos sorpresas muy atractivas a los sentidos. Se pueden usar en diferentes y múltiples opciones como por ejemplo ensaladas, carnes, verduras, sándwiches y muchos platos más. Los aderezos más comunes por ejemplo son salsa de tomate, mostaza, barbecue, ranch, aderezo, milildas, vinagreta de mostaza con mango, etc. Existe una clasificación general que nos ayuda a comprender de mejor manera este tema. Aderezos a base de aceite y vinagre, que son las clásicas vinagretas. Los aderezos a base de lácteos, que pueden ser con base de crema, yogurt, jocoque, etc. O bien los aderezos de semillas o frutos secos. Estos pueden sustituir los lácteos y es una gran opción para los intolerantes a este ingrediente. Así que se pueden aprovechar grasas saludables como las almendras, avellanas, nueces, pistaches, etc. para lograr una excelente opción. Y aderezos a base de frutas o verduras. Esta es una muy buena posibilidad si deseas disminuir el medio graso y serán pues más ligeras. La base es un vegetal por ejemplo procesado, ya sea crudo o cocido dependiendo de la preparación. Pongamos manos a la obra con una vinagreta estilo oriental que me encanta y mostrar un tanto de qué se trata cuando decimos vinagreta. Voy a comenzar a prepararla pero obviamente la vinagreta es una salsa que conocemos como salsas independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno pues no se clasifica dentro de las salsas madres que universalmente conocemos. Y normalmente las vinagretas digamos que tienen una proporción que a continuación voy a mencionar y les llamamos también salsas inestables. Ahora también conocerán el término de esto. Pero sobre todo y lo más importante es que se realizan a base de la fricción. A base de un medio graso y un medio ácido. Cuando hablamos de medio ácido encontramos una gran variedad de vinagres en el supermercado. Vinagre manzana, vinagre blanco, de frambuesa, vino tinto, vino blanco, etcétera. Y cuando hablamos de aceites bueno y una gran variedad evidentemente. Aceite de oliva extra virgen, aguacate, aceite de uva, algún aceite vegetal, etcétera. Y aquí pues dependerá del gusto y la variedad o el sabor que estemos buscando de cuál elección tendrás. Yo voy a comenzar con esta vinagreta de necesidad estilo oriental. Por lo tanto tengo un tanto de aceite de ajonjolí que es potente y también un tanto de juego con aceite de cacahuate que le da un sabor sensacional. Y en el caso de los vinagres por ejemplo tengo aquí un tanto de vinagre de arroz que lo hace muy especial. Es un vinagre muy suave y también utilizaré como medio ácido jugo de limón que también se vale. Así es que comencemos a colocar en este caso un tanto de salsa de soya. Va para adentro lo cual le da un gran sabor. Agregaremos el medio ácido, recuerden medio ácido y medios grasos. Vinagre de arroz como lo mencionamos y jugo de limón. Va para adentro. Nos va a dar una excelente acidez. Le voy a agregar un tanto de tono cítrico, jugo de naranja. Es la parte dulce. Y es que por eso las vinagretas son tan interesantes porque tienen digamos un poco de todos los sabores que estamos buscando y eso hace que sean sabores muy redondos. Esta raíz me encanta. Es de mis preferidas. Ya lo saben, jengibre. Va para adentro y se va a licuar y nos otorgará un sabor extraordinario. Y ahora sí, vamos a colocar sal y pimienta. En el caso de la sal realmente ya agrego una pizca mínima porque tenemos el sodio. En el caso de la salsa de soya, un poco de pimienta nos viene muy bien. Que reviente en boca esa parte explosiva la pimienta. Y voy a añadir los aceites a punto de listón. Ahorita verán qué es esto. Voy a agregar también por último un tanto de mirin. El mirin es una solución digamos a base de arroz ligeramente dulce, muy rica. Y todos estos ingredientes estilo oriental los encontramos ya de una manera mucho más sencilla en el supermercado. Ahora, la vinagreta se caracteriza precisamente por ser una salsa emulsionada. De lo más importante que ustedes van a escuchar. Salsa emulsionada que quiere decir que se va a lograr a través de la fricción del medio graso y el medio ácido. Evidentemente son dos sustancias de composición química diferente y por lo tanto cuesta trabajo que se integren. La licuadora, nuestra Power Blender Max, será un gran aliado para lograr esa fricción de manera inmediata y que precisamente nos resulte una vinagreta excelente. Voy a encender nuestra Power Blender Max de Royal Prestige. Y una vez que esté encendida comenzaré a agregar a punto de listón, es decir, por la parte superior de la tapa chica, el aceite de ajonjolí y el aceite de cacahuate. Y esto me ayudará a que se logre una emulsión perfecta. Me encanta el aroma que desprende esta vinagreta estilo oriental y cómo puede sumar a las diferentes preparaciones. Ahora, existe una regla general que normalmente podemos aplicar cuando hacemos vinagretas y es la llamada tres por uno. Tres tantos de aceite por uno de vinagre. Es como la composición o radio general. Esta puede obviamente variar de acuerdo al gusto de cada quien o bien podría ser dos por uno. Dos de aceite por uno de vinagre. Y digamos que de esta manera quedará bien balanceada la vinagreta que estés preparando. ¿Cómo disfruto realmente hacer este tipo de preparaciones que nos brindan, digamos, el siguiente nivel en nuestras comidas? Ahora vamos a hacer una vinagreta de mostaza y mango. Me encanta el sabor. Ya tenemos nuestro tazón y ahora vamos a ocupar el batidor globo de Royal Prestige que va a ayudar a emulsionar precisamente nuestra vinagreta. Hace un momento lo hicimos por la fricción de nuestra Power Blender Max y ahora lo haremos por la fricción de el batidor globo que nos ayuda a incorporar precisamente aire con este utensilio maravilloso. Y voy a comenzar haciendo lo siguiente. Voy a agregar el medio ácido, es decir, el vinagre en esta ocasión de frambuesa, que me encanta. Es menos, digamos, astringente. Y le voy a agregar, en este caso, la sal. Es importante que comiencen por el medio ácido y la sal. Y si quieren ustedes agregar un poco de azúcar, viene bastante bien. Aunque como voy a utilizar mango, bueno, pues será mínimo lo que hago. Y voy a comenzar a trabajar para disolver precisamente la sal. Será mucho más sencillo que si he agregado todos los ingredientes posteriormente. Ahí está. Lo van a poder notar cuando la preparen, la sal se disuelve. Digamos, es mucho más sencillo lograrlo. Y ahora voy a agregar la pimienta recién molida, que es mucho más explosiva. E igualmente la vamos a incorporar agitando o moviendo con el batidor globo vigorosamente. Y es que cuando me refiero a pimienta recién molida, lo hago precisamente sobre una tabla colocando los granos de pimienta y con el canto del cuchillo de Royal Prestige comienzo a presionar para entonces tronar un tanto esta pimienta, esta especia. Y después con el cuchillo puedo reafirmar y de esa manera será mucho mejor el sabor. Una vez hecho lo anterior, vamos entonces a agregar algún ingrediente que nos ayude a emulsionar mucho más sencillo, es decir, a que todo se incorpore mucho más fácilmente. Y uno de ellos, y me encanta, es la mostaza. Y solo con un poco, así como esto, media cucharada, vamos a lograr que el aceite que vamos a agregar posteriormente se incorpore de una manera muchísimo más sencilla. Una vez que hemos integrado la mostaza, vamos a añadir el aceite. En este caso tengo aceite de oliva y tengo un tanto de aceite de uva. Cualquiera de los dos puede ser muy buena idea. Y por último voy a agregar la pulpa de mango o bien podría hacerlo en este momento. Ahí va para adentro. Y en este caso puede ser alguna pulpa de frambuesa, fresa, alguna de vegetales, por ejemplo, viene de una muy buena forma, alguna de hierbas. Bueno, ahí las posibilidades son infinitas. Va para adentro. Pulpa de mango, toda esa fruta tropical que es deliciosa. Ahí está. Y ahora sí, resta. Lo último es agregar el aceite en forma de listón, como lo hicimos en la anterior, pero ahora es aceite de oliva extra virgen. Y algo que me ayuda mucho es precisamente la base de silicón de nuestros tazones de Royal Prestige para poder integrar o ligar el aceite de manera tan sencilla. Y esto es el punto de listón. Y ustedes van a ir notando cómo se va a ir, digamos, emulsionando o integrando perfectamente bien nuestro aceite a la preparación. Y ahora el aceite de uva. Así de sencillo. Chequen nada más la consistencia que tiene nuestra vinagreta, que parecería cremosa, pero es precisamente por la emulsión que hemos logrado entre el medio ácido y el medio grasa. Y ahora demos la vuelta a las vinagretas y comencemos a trabajar con los aderezos. Pero bueno, tanto las vinagretas como los aderezos son, digamos, composiciones o preparaciones que nos van a ayudar a generar mayor humedad en nuestros alimentos, darles una mejor textura, realzar el sabor, como ya mencionábamos. Y también, evidentemente, para hacerlo o integrarlo de alguna manera, por ejemplo, una ensalada, cuando entra la vinagreta o el aderezo, podemos conjugar todos los elementos, haciéndolos mucho más aromáticos y que tengan una gran armonía. Y vamos a hacer este aderezo a base de yogur, que decíamos son normalmente a base de lácteos y será de queso azul o queso roquefort. También es una gran posibilidad. Así es que comencemos nada más integrando todos nuestros elementos, todos nuestros ingredientes en un tazón de Royal Prestige, todo el yogur, que de preferencia puede ser griego, me gusta la acidez de los mismos. Y si no, uno natural sin endulzar. Un poco de mayonesa también nos ayudará a mantener, digamos, incorporados todos los ingredientes, como fue el caso de la mostaza. Hace un momentito agregaremos aromas ricos, en este caso, ajo en polvo explosivo. Siempre acidez va a redondear los sabores en boca, un toque cítrico, siempre bienvenido también. Y las hierbas fundamentales para generar una muy buena personalidad en nuestros platillos. Eneldo va para adentro, un toque de pimienta explosiva, como siempre, y sal, que realza o intensifica los sabores. Solamente un toque. Ahí está. Y ahora sí, el protagonista de esta preparación, el queso azul. Fíjense que le voy a poner la mitad y vamos sirviendo. Y recuerden que en la cocina siempre de menos a más. Es decir, agrego un poco, integramos, probamos. Si nos gusta, está perfecto. Y si creemos que le hace falta, podemos agregar y será mucho más sencillo agregar que intentar quitar. Y bueno, el trabajo es sumamente sencillo cuando tengo en mis manos la Power Blender Go Plus de Royal Prestige, que solamente basta accionar y que ella haga el trabajo práctico y sencillo. ¡Qué maravilla! En cuestión de segundos tengo mi resultado perfecto. Voy a poner por aquí nuestro brazo de esta manera. Y quiero mostrarles a ustedes la consistencia que tengo en mi aderezo. Y el aroma y el sabor es maravilloso. Ahí está un tanto de lo que significan los aderezos y las vinagretas. En el caso de los aderezos naturales como este, por ejemplo, el tiempo de vida será aproximadamente de una semana en refrigeración. En el caso de los procesados, bueno, pues obviamente el tiempo será mayor. En la fecha de caducidad lo indica por los aditivos y conservadores que tienen. Pero siempre preferiré los naturales. Estoy encantado de compartir estos consejos acerca de las vinagretas y aderezos. Es momento de que los pongas en práctica. Y ya lo sabes, con Royal Prestige nunca dejas de sorprenderte. Me despido, soy el chef Omar Sandoval y nos vemos en el siguiente episodio de Cocinando al Próximo Nivel con Royal Prestige.